Buenas tardes chicas, una semana más aquí, ¿qué tal estáis? Bueno, por fin hemos acabado con la filigrana de papel, a no ser que vosotros queráis hacerme alguna preguntina y hoy vamos a empezar con bisutería que se puede hacer con materiales reciclables, como puede ser el que vamos a hacer hoy, que es este collar hecho con pinzas de la ropa. Queda muy original y es muy sencillo y gastamos muy poco dinero, así que nos vamos a poner a ello. Bueno, pues un primer paso es ir sacando los muelles que tenemos en las pinzas. No vamos a desechar esas maderas que nos pueden valer para hacer otro tipo distinto de collar. La verdad que la gente después lo veía y si no, tenían que fijarse mucho para darse cuenta y voy a ver si cojo un folio para barnizar porque lo que vamos a hacer ahora es barnizar para aquellas personas a las que no les pueda venir bien por culpa de las alergias o demás, vamos a barnizar las piezas con esmalte de uñas transparente porque así evitamos... Bueno, esto ya sabéis todas cómo va, con lo cual, bueno, os voy a hacer una pequeña demostración y como esto tarda en secar, así evitamos que esto se ponga feo y a la vez que le pueda hacer daño a alguna persona. Bueno, haríamos todas las piezas igual y las ponemos a secar. El que este collar quede de una manera o de otra depende mucho de los avalorios que nosotros metamos. En este caso, ya veis el que yo llevo puesto hoy... Bueno, pues este va todo sobre tonos con la perla en color gris y metí en los separadores que no tienes por qué poner separadores, pueden ir todas unidas, pero yo metí los separadores en el mismo tono. El otro modelo, sin embargo, metí bolas de cerámica que llevan distintos tonos, llevan como un dorado por abajo y luego los separadores son como tubitos en el color plata. Entonces, bueno, para el de hoy yo seleccioné unas bolas que son muy guapas. Son tipo los adornos de Pandora, llenas de cristalines. Y de separadores, pues tenemos aquí para probar con varias opciones. Con lo cual, lo primero que vamos a ir haciendo es rellenando. Esta pieza se mete por abajo. Y hay que volver a meter la pieza y apretar. En el momento que la tengáis colocada, ¿vale? Esto quedaría así. ¿Vale? Vamos metiendo. Con todas lo mismo, ¿eh? A ver, pues tenemos que hacer uso de los alicates. Porque alguna se resiste un poco. Así. Y luego, lo cerramos. Seguimos. Otra más. Ahí llego. Gracias. Ahí estamos, hay algunas que cuestan, que están súper duras, esta queda un poco abierta, vamos a cerrarla para que quede igual que las demás. Y la última, pero tenemos también la opción de meter un par de ellas en alargado. A ver si nos gusta cómo queda, porque estos bolitos son muy chulos también. Y vamos a probar con las dos opciones a ver cómo nos gustan las. Vamos a probar. Vale, pues ya tenemos. Tenemos estas cinco y voy a meter, para hacer la prueba a ver cómo nos gusta más, otra con separador. Vale. Más o menos ya están las piezas que vamos a necesitar montadas. Bueno, pues ya tenemos todo el montaje hecho. Entonces, ahora lo que tenemos que decidir es qué tipo de cordón le metemos. Bueno, pues esta lleva un color, lleva un cordón trenzado de cuero, porque como lleva estos adornos medio dorados, estos adornos medio dorados, pues para que hiciera juego, esta lleva el cordón trenzado también en cuero negro. Tenemos, que podemos hacerlo en cuero, pero en este caso no me gusta el color, no me va, con lo cual vamos a utilizar cola de ratón, pero la cola de ratón durita. Incluso se puede meter la cola de ratón, se puede meter doble. En este caso es una cola de ratón fuerte, con lo cual la vamos a poner en sencillo. Y como la cola de ratón a veces se deshilacha un poco por delante, pues para no tener problemas, yo lo que hago es ponerle un trocito de celo y cortamos para que nos quede esto duro también. Si echamos un pizquín de loftite, endurece y luego ya... Y ahora ya pasamos a la elaboración. A ver, os voy a dar distintas opciones. Podemos hacer una combinación del tipo, todo con bolas negras, como esas mías. Y los separadores en bolita blanca. Esto ya es cuestión del gusto, ya visteis con la filigrana como cada una echáis a volar vuestra imaginación. Pues esto es lo mismo. Pero que tengáis en cuenta que el resultado varía mucho en función de los avalorios que nosotros metamos, ¿vale? Esta podría ser una posible combinación. Lo veis bien, ¿no? Una posible combinación. Todas las bolitas así, con el cristal y arriba perla. Pero hemos preparado también estas otras. Como va de cristales, estas también llevan cristalines. Entonces vamos a probar a ver metiendo una de cada. Los separadores igualmente van, ¿eh? Entonces vamos a probar a ver... A mí creo que me va a gustar más así. Pero bueno, vamos a probar. Que probando es como se ve. Entonces sería meter una de esas. Otra de estas. Bolita blanca. Una de estas. Bolita blanca. En total unas cinco o seis piezas más, ¿no? Porque es aparatoso y entonces que nos quede justo en la zona central del cuello. Y podría quedar... Y podría quedar una cosa así. Queda guapo también, ¿no? Eso... A gusto de... A ver, le meteríamos... Le meteríamos otras dos más en las esquinas. Pero creo que no, que se lo voy a hacer todo en... Creo que se lo voy a hacer todo en el mismo color, sí. Pero daros cuenta que esto es probar. Esto es probar. Tengo también aquí dos bolitas que son muy guapas. Pero claro, no tengo para hacer la combinación completa. Porque si tuviera dos que son parecidas. Pero daros cuenta que en lugar de ser cristal es esmaltado. Entonces podríamos ir también alternando. Pero no tengo las suficientes. Me van quedando de otras actividades. Así que vamos a hacerlas entonces todas con las de cristal. Pues entonces cristal, bola blanca. Cristal, bola blanca. Cristal, bola blanca. Cristal, bola blanca. Y lo que sí que podemos hacer también es añadir estos rulitos en la esquina. Por ejemplo. En esta esquina. Por ejemplo. En esta esquina. Y. 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 la de la esquina entonces la vamos a quitar pero bueno, veis la opción si tuviera otra bolita blanca se la pondríamos aquí en esta esquina y luego meteríamos el otro rulito de cristal es que me falta una bolina blanca pero bueno, para que vierais la combinación también quedaría bien también quedaría bien a ver, vamos a meterlo aquí para que lo veáis la combinación podría ser una cosa así daros cuenta, bueno, donde va la bola negra tendría que ir una blanca pero podríamos meter esos tubitos en las dos esquinas y las demás centradas así daros cuenta que es muy sencillo simplemente es cuestión simplemente es cuestión del gusto de cada uno y de las bolitas que encontremos una vez que esto está finalizado distintas opciones hay distintos tipos de cierre a mí me gustan mucho estos son imanes son muy cómodos de poner y los tenéis de todos los grosores este es finito, finito también tenéis el cierre como es en este caso del típico cabucón con un mosquetón arandela y mosquetón tenéis la idea que se lleva mucho si ahora es largo simplemente se les hace un nudo y así lo puedes poner y quitar se les puede hacer también un nudo corredizo eso ya a gusto de cada uno tenéis también los sistemas de cierres que es simplemente la chapita esa que se machaca y queda pero bueno con el nudo lo tenéis muy fácil de poner vale bueno pues espero que os haya gustado y acordaros no tiréis el resto de las pinzas que las vamos a utilizar para hacer más manualidades espero que os haya gustado y nos vemos en clase chao así también las hoogas las seleccion las y las y der soluble lo no Gracias.